Nos habla de Pumas, Marisa. La crisis de Pumas en este torneo no solo se ve reflejado en los escasos 12 puntos que contabilizan tras 14 fechas, sino por ser el equipo menos goleador en toda la historia felina. Nueve tantos es el pobre número que los universitarios suman en el clausura 2012. Estos goles solo han servido para conseguir dos victorias a lo largo del semestre. Es Juan Carlos Cacho, el ariete más productivo con cuatro dianas, seguido por el canterano Eduardo Herrera con dos, los defensas Efraín Velarde y Antonio García con uno cada uno, y finalmente el delantero con más minutos en la cancha con 1143, el argentino Martín Bravo, quien tiene solo una anotación conseguida hace casi tres meses. Previo a la actualidad, en el torneo Apertura 2009 había sido el peor en productividad con 16 goles. En esta ocasión han quedado muy por debajo de esa ofensiva con solo el 60% menos de efectividad, para llegar a seis derrotas por seis empates y dos victorias. La falta de refuerzos ha obligado al técnico Guillermo Vázquez a echar mano de los jóvenes canteranos, aún sin estar listos para debutar, que termina evidenciando aún más su novatez, o inclusive ha tenido que utilizarlos en posiciones que no les corresponde. La cantera felina, que en los años 80 produjo grandes delanteros como Luis García o Hugo Sánchez, no ha podido hacerlo en la actualidad. El más reciente goleador universitario que se formó en las Fuerzas Básicas de Pumas fue Jesús Olalde, en 1999, y a partir de ahí ya no ha salido nadie que ocupe ese lugar. En cambio, los extranjeros como Bruno Marión y campeón de goleo en dos ocasiones, Ignacio Escoco, Dante López y Martín Bravo, además de los mexicanos nacidos en distintos clubes como el Quiquín Fonseca o Juan Carlos Cacho, han sido los encargados de representar el ataque de la UNAM. Ahora solo resta esperar que este torneo termine con el mayor decoro posible y esperar la evaluación final a la que será sometido cada uno de los jugadores, para determinar si llegará o no alguien externo en el ataque o esperarán a que sus canteranos por fin rindan frutos.